La imagen de nuestro padre Jesús Nazareno ha sido la elegida para representar la Semana Santa de Albacete. El cartel descubierto en la catedral de nuestra ciudad ha sido elaborado por el leginero Ángel Ruiz. El cartel, como bien decía el alcalde, es trabajo de un leginero, de un compañero de la provincia, se llama Ángel. Lo vais a poder descubrir en breves minutos. Creo que es un cartel que ilustra muy bien la pasión de la Semana Santa. En un fondo que creo que os va a gustar, permitidme que no lo descubra porque si no le quito mucha gracia al acto. Pero creo que es uno de los carteles más bonitos de estas últimas Semanas Santas. Rompe un poco la esquemática que veníamos trayendo. La banda de cornetas y tambores de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno ha sido la encargada de abrir el acto en el que los albaceteños han conocido el cartel de la Semana Santa de este año. Una Semana Santa que opta a obtener la declaración de interés turístico nacional. Y lo que queremos es que nuestra Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional. Y yo creo que vamos por el buen camino y más tarde, más tarde y antes seguramente que lo vamos a conseguir. Ahora sí, la Semana Santa de Albacete está cada vez más cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!